Más de una decena de personas fallecidas dejó el sismo que azotó el sábado a Ecuador y su vecino Perú. El temblor de magnitud 6,5 se registró poco después de las 12 horas locales y tuvo su epicentro en el municipio ecuatoriano de Balao, a unos 140 kilómetros del puerto de Guayaquil. En el sur del país se sintió con fuerza. La ciudad de Cuenca se cuenta como una de las más afectadas. La gente salía corriendo, gritaba desesperada, toda la gente se bajaba de los carros, no sé cómo se sentía un sismo en un carro, pero era desesperada, corrían, gritaban, lloraban. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, hizo un llamado a la calma y a informarse por canales oficiales. Una primera réplica de magnitud 4,8 se registró en Balao. Con menos intensidad, el sismo en Perú dejó una menor fallecida, 46 personas afectadas y 12 viviendas con daños en tumbes. La bebé estaba jugando, ahí donde estaba el charco de sangre, estaba jugando ahí, comió otra sobrina y así se cayó el bloque. La autoridad peruana descartó la generación de un tsunami. La cor altri partida elephant y aseguraba clarificarlo en el año. En el caso de losnat de hibes pertenecentes, elinto 높é en los hábitos de la tierra podías EKPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSgersBROS? Gracias.